¿Por qué es tan grave? Primero, respecto de los indultos, se otorgaron, infringiendo la ley, siete indultos, es decir, se dejó en libertad a personas que tenían un prontuario considerable, que hayan cometido graves delitos y se dejó expuesta a la ciudadanía, producto precisamente de que no se consideraron los antecedentes como hoy día reconoce abiertamente la ministra Vallejos. Por lo tanto, la negligencia, la peligrosidad de esa decisión, hoy día deja absolutamente al descubierto e indefensas a un país completo que tiene que pagar por las consecuencias de esta decisión mal tomada por el presidente y por la ministra de Justicia, que tiene la obligación de asesorar legalmente en materia de indultos y también tiene la obligación de emitir de manera legal y conforme a derecho los decretos que fueron mal emitidos respecto a su fundamentación, en especial siete indultos y los que todos conocemos respecto al señor Mate Luna y el señor Castillo, que además hizo videos en los cuales llamó abiertamente a que él iba a seguir delinquiendo. Y eso obviamente contrastado con las imágenes que lo muestran cometiendo delitos graves y el amplio prontuario nos hace tener la seguridad que él no cumplía con los requisitos y eso obviamente que genera una sensación de impunidad muy grande en medio de una crisis de seguridad. Y en segundo lugar, lo que ocurre en la macro zona sur respecto a los beneficios otorgados bajo extorsión, amenaza, atentados terroristas, atentados incendiarios y amenazas, como recién dije, a funcionarios de gendarmería y a población civil. Que mediante ese argumento y mediante esa coacción el gobierno cede y otorga beneficios penitenciarios no cumpliendo con la ministra de justicia con su rol jerárquico de supervigilar, de fiscalizar y además de sancionar a quienes hayan metido, acometido estos actos que son absolutamente ilegales, vulnerándose entre otros del reglamento penitenciario y otorgando beneficios a personas que mediante la fuerza presionaron y extorsionaron a funcionarios de gendarmería y atentaron contra la población civil. Esos son, en resumidas cuentas, los dos capítulos que nosotros creemos tienen la suficiente fuerza para acusar a la ministra porque habrá renunciado. Pero la renuncia no evade la responsabilidad del cargo que ella tenía al momento de emitir estos decretos y dejó en la absoluta indefensión a familias chilenas que hoy día tienen que convivir con estos delincuentes penitenciarios. ¡Gracias! ¡Gracias!